El trabajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, que ya está con nosotros en esta conexión en directo por Zoom. Buen día, Enciso, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buen día. Un saludo a todo el equipo y a la audiencia, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Feliz cumpleaños porque nos acabamos de entrar que es su cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por atendernos tan temprano en su cumpleaños. Enciso, bueno, ya vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el vínculo directo y con la relación bilateral. Entre Uruguay y Argentina, con lo que fue recientemente la visita del presidente y su reunión con el presidente Alberto Fernández. Pero si me permite, quiero comenzar preguntándole por esto que estábamos comentando recién, porque tiene que ver directamente con precisamente la llegada de argentinos a nuestro país, el turismo, lo que se está proyectando para la próxima temporada. ¿Tiene alguna opinión sobre todo lo que acaba de ocurrir con la salida de Cardoso del Ministerio de Turismo y toda esta situación que se ha generado en las últimas horas? A ver, un breve comentario muy genérico, porque por mi función tampoco me corresponde profundizar demasiado, ni mucho menos, pero confío en que se aclare estas situaciones que siempre, digamos, genera a veces un poco de movimiento y de cierta actrivencia, como vimos a nivel mediático. Tengo en lo personal una relación de años, salimos legisladores, diputados, en el mismo periodo con Germán, y bueno, y obviamente me une también una amistad y una buena relación de aquellas épocas. Y estimo que, bueno, que el gobierno le tomó rápidamente la renuncia en el espíritu de que se vaya también despejando las dudas, que es sano y es bueno, ¿no? Pero bueno, esperemos que los próximos días la cosa se vaya encauzando en algún sentido en cuanto a la transparencia, que es lo importante. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y la vicepresidenta de la Presidencia Gilmón señalaban en las últimas horas que esta decisión o esta renuncia de Cardoso fortalece al gobierno porque, bueno, da un paso al costado en momentos de cuestionamientos. ¿Usted cree lo mismo o le parece que igual este ruido político que se genera perjudica a la imagen del gobierno en cierta medida? No, yo creo que está bien lo que dicen porque además se procesó con mucha madurez y en un ámbito que no es fácil, coalición mediante. Creo que la virtud en ese sentido es que la coalición y los demás partidos, aparte del partido del presidente, obviamente que es el motor principal, obviamente, pero han actuado con madurez y ahí estaba el presidente Sanguinetti, líder además de su partido desde el punto de vista formal, de la Secretaría General, y creo que eso también le da solidez a este tipo de decisiones. Bien, ¿usted cree que en cierta medida puede, para lo que será la próxima temporada de turismo, generar algún tipo de complicación en el tema de que haya la salida de un ministro que todavía no esté definido quién va a ser su sucesor? Ahora cuando se está proyectando precisamente la temporada, se va a abrir la frontera, si está todo bien, si nada cambia. ¿Usted cree que en el tema de la relación directa con Argentina, que es lo que le compete a usted, puede generar algún tipo de complicación en el tema de lo que se está planificando? No, estimo que no, porque en algún aspecto la expectativa del anuncio para los propietarios ya lo dio el propio gobierno hace días, ya hay mucha gente en esa calidad que está empezando los trámites, las consultas, y sabemos que en septiembre empieza ese flujo que no va a ser el fuerte hasta más entrado el verano, pero que muchos van a cruzar a condicionar, bueno, sus propiedades, muchos para, suponemos, usufructuarla directamente con la familia, algunos otros como forma también de ingreso en algún mes, que también es tradicional, y esto, digamos, creo que tiene una lógica propia por encima de, bueno, de algunos avatares que puedan haber en esta cartera. En algún aspecto, vislumbro también hacia noviembre, si se abre, como el gobierno tiene estipulado, con el buen manejo sanitario, también un impacto muy positivo en la región, y creo que eso le va a un sector castigado a inyectar, bueno, un dinamismo y un optimismo importante, ¿no? Bueno, enciso, justamente en cuanto a las consultas que está recibiendo por parte de uruguayos en Argentina, o por parte de argentinos que tienen propiedades y quieren venir, ¿podemos esperar una temporada con una buena llegada de argentinos? ¿Cómo la ven? Yo creo que el ambiente va y apunta hacia ello en función de las consultas, por la web, por formas, digamos, de diversas formas telefónicas y demás, hacia el consulado, hacia los consulados, porque no solamente el de Buenos Aires, que tiene obviamente el grueso de la cosa, pero me da la impresión que va a ser una temporada interesante, positiva, y más teniendo en cuenta que la del año pasado, en principio de este año, casi no existió desde el punto de vista del extranjero, sí, a nivel del turismo interno, y esto le va a dar un plus y una inyección positiva, donde además la conectividad que hoy es fluvial, esperamos pueda tener otras variantes, ya sea, ojalá por los puentes, en cuanto a que se pueda ir levantando lo que es la frontera, el cierre de fronteras terrestres, y bueno, y lo aéreo, que también es un complemento más pequeño, pero importante también. Enciso, lo más relevante en materia de la agenda bilateral fue el encuentro de hace unos días entre los dos presidentes de Uruguay y Argentina, tengo entendido que usted no participó de esa reunión, pero ¿cuáles dirías que fueron los hitos de ese encuentro? Yo lo que rescato, digamos, como trazo grueso, es esa posibilidad que los presidentes tengan una fluidez, sigan teniendo una comunicación directa, un diálogo distendido, además, coloquial, que eso siempre es bueno, y que en algún aspecto fue la devolución de la visita anterior que hizo el presidente Fernández en Anchorena, así que creo que la visita del presidente es positiva, causando los temas que ellos consideran prioritarios en la agenda, que allí lo llevará la Cancillería también, y obviamente el plus de esa recorrida interesante, importante de saludo al personal que hizo el propio presidente en el consulado y en la bajada en las horas previas, pero lo sustancial, pero que es positivo y queda muy directamente el canal de comunicación fluido y afable que tienen ellos, que creo que es el trazo grueso de la lectura de esta reunión, que los detalles son obviamente privados y lo tendrán los propios presidentes. Pero se puede hablar de una mejora en la relación, de que se limaron las presas, porque cuando uno ve este tipo de encuentros, sobre todo después de lo que fue el episodio del Mercosur, con ese cuestionamiento tan duro de Alberto Fernández a lo que había demandado el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pozo, sobre el tema de la flexibilidad del Mercosur, uno después ve que se reúnen, sacan la foto, saludan, como si estuviera todo bien, pero bueno, el tema del vínculo directo, también como usted decía, la reunión es reservada, hay que ver bien, más allá de la amistad o no amistad, cómo se mantiene un vínculo entre dos gobiernos para que se avance en temas que son prioritarios para los dos países. Por ejemplo, acá se habló mucho de las obras de la construcción del puente que une Bella Unión con Montecasero, se ha avanzado en ese sentido, según dijo el gobierno uruguayo, pero bueno, el tema Mercosur sigue totalmente estancado y con una postura muy rígida por parte de Argentina. Por cierto, usted como embajador allí en Argentina, ¿cómo nota el clima que hay en cuanto al vínculo entre los dos gobiernos? Yo creo que es positivo, primero porque nunca hubo, por lo menos no lo sentimos nosotros en cuanto a negociaciones y con negociaciones en el sentido de algunos ministerios, algunos temas que vamos llevando, que nos solicitan desde Uruguay, otros iniciativas un poco desde aquí. Fue una sensación, tal vez lo del Mercosur, que generó más tridencia mediática que consecuencia en las relaciones bilaterales. Al contrario, nosotros seguimos normalmente el devenir de muchos temas, desde permisos de importación, licencias automáticas, los temas de los ministerios de transporte, educación, cultura, algunas cuestiones vinculadas a la energía, no tuvo mayor, digamos, chiporroteo, problema en ese sentido. Al contrario, las relaciones siguen óptimas. Creo que abonado en estos días, obviamente, a esa buena sensación que deja un encuentro siempre presidencial, distendido, como fue la visita del presidente de la calle, que fue importante también en ese sentido, abonando algo que estaba en relaciones normales, pero que siempre un plus de encuentros presidenciales, le dan impulso a algunos temas que son importantes para todos. Creo que eso es un poco la traza pureza de la cosa. De todos modos, en sí, el chiporroteo no fue magnificado por los medios, fue público por las declaraciones de los propios, y la forma en que intercambiaron los propios presidentes, y además también con resultados concretos, porque era la negativa de Argentina al pedido de flexibilización realizado por el gobierno uruguayo, ¿no? No, está claro. El tema es que a veces ese análisis tal vez se dilataba, como que podía ser una fricción fuerte, una ruptura, y no fue en ese sentido mayor consecuencia que esos días de cierta rapidez. De hecho, embajador, al otro día o a los dos días, Alberto Fernández salió una nota con la televisión argentina, muy duro también, cuestionando la postura de la calle, y diciendo que a él le adjudicaban como la postura de agresivo, cuando en realidad él se había sentido agraviado, por el tema del lastre sobre todo, ¿no? Que él estaba defendiendo a Argentina. Sí, obviamente tuvo unos días de cierto coletazo, pero que reitero, me da la impresión ya está... Ya pasó. ...si superado, ¿no? El CISO, ¿Argentina se va a sumar el 25 de agosto a los festejos de Uruguay? Sí, tanto el gobierno de la ciudad como también que no es siempre usual el propio canciller que vaya el 25 de agosto, en este caso, al acto central, y creo que es positivo, primero porque ponemos en una agenda, en un programa intenso con varias intervenciones diferentes a lo tradicional, nuestra fecha patria como símbolo también de historia en común, de hermanamiento y de algún aspecto, lazos que hay que cultivar siempre en el presente, hacia el futuro. Y creo que allí hay una interesante programación que va también a sentirse parte, no solo el estamento público apoyando, adhiriendo, acompañando, sino la sociedad en general, medio de prensa, algunas entidades, digamos, de análisis también de la conjuntura internacional, como es el conversatorio que vamos a tener con Enrique Iglesias, con el CARI y el CURI, que son los organismos de relaciones internacionales que tienen siempre una tradición en los temas de integración, de ambas márgenes de plata, digamos así, y bueno, hay una serie de intervenciones en la ciudad que también nos va a poner una semana con el epicentro del 25, pero que empieza hoy... Se van a iluminar monumentos, ¿verdad? Exacto, una intervención en diferentes monumentos, hay también allí alguna actuación musical de una orquesta barrial en el Puente de la Mujer y en la residencia también, al no poder además hacerse la tradicional recepción, que siempre fue muy importante. Igualmente hay un par de, con las precauciones sanitarias, de intervenciones de lo que es la parte, digamos, musical, de una inclusión social que tiene esta orquesta barrial, en ese sentido con dos conciertos, mini conciertos, que van a estar el 26, más todos los actos en Plaza San Martín, en Plaza Uruguay, con aumento de Artigas Mediante, con parada militar, y después en el Planetario, que es un poco lo central también, en la tardecita del 25, aparte de los mensajes tradicionales de este caso nuestro y del propio Canciller que confirmó, posiblemente también sea de mucho interés en las redes, el seguimiento de lo que va a ser alguna interpretación musical de Luciano Superbiel, alusivo a esta fecha, alguna actuación puntual, breve, pero interesante de Osvaldo Laporte, con el músico Alejandro Saso, y por supuesto los mensajes de destacadas personalidades, de la cultura, de, digamos, del deporte, de varias facetas que han triunfado en Argentina, como, bueno, Oreiro, Francescoli, en fin, personalidades también de otros ámbitos que han podido hoy triunfar, y que en algún aspecto también se plegan a estos festejos. Enciso, en Argentina también van a abrir las fronteras terrestres, en principio, para permitir el acceso desde Uruguay y desde Chile. Ha habido muchas consultas de uruguayos que quieran ir a Argentina recientemente, me imagino, además Argentina está barato para el uruguayo, y aparte siempre también al uruguayo le ha gustado ir a Argentina. ¿Cómo está eso, el tema de las consultas, el tema de la fluidez para habilitar la llegada de uruguayos a Argentina próximamente? Obviamente hay muchas consultas, pero todavía es una decisión, obviamente, de las autoridades migratorias argentinas, que estimo que estarán también coordinadas con las autoridades sanitarias. Hubo a nivel oficial, algún trascendido, hace unos días, de que posiblemente en septiembre ya se estuvieran abriendo para los países vecinos de Chile y Uruguay, en este caso nosotros, pero todavía no tenemos información no hay nada oficial confirmatoria de esto, digamos. Estamos con expectativas, como todo el mundo, para ver si va a suceder dentro de poco, pero todavía no está ninguna resolución que sepamos y que obviamente genere allí obviamente el interés de toda la comunidad nuestra, sobre todo también mucha gente de la frontera, terrestre, de litoral, estudiantes, gente, trabajadores que van y vuelven, toda esa demanda se vería satisfecha en la medida de que se levante el cierre de los puentes de las fronteras en algún aspecto que hoy solamente por excepciones sanitarias y casos muy puntuales está habilitado. En Ciso, hay por lo pronto por lo menos tres temas vinculados al río de la plata que generan cierta preocupación y interés aquí en Uruguay. Por un lado está la intención de Uruguay de dragar a 14 metros para el ingreso al puerto, algo que se comentó mucho a propósito de la interpelación de la semana pasada. También está el proyecto de Argentina de generar un túnel que colecte residuos cloacales de Buenos Aires y los lleve hacia el río de la plata y también está la búsqueda de hidrocarburos que es otro tema que también genera preocupación ambiental de este lado del río de la plata. ¿La embajada qué papel está jugando en estos tres temas y cómo los ve a los tres temas? Bien, digamos, de los tres que comentaste solamente uno de ellos hemos tenido alguna consulta y alguna actuación lateral que es el de la obra de AISA que viene a ser como la OCE digamos nuestra que es la canalización y el tratamiento de aguas servidas desde Riachuelo a lo cual estaría plantas de tratamiento mediante saliendo una especie de colector importante hacia el río de la plata pero es bueno decirlo en principio está la obra obviamente focalizado mucho más cerca de lo que es la costa argentina que la nuestra entonces allí en teoría independientemente que los técnicos evidentemente van a ser los monitoreos a través de la comisión del río de la plata en cuanto a los informes que se están solicitando estimo yo a priori que bueno que en principio es una obra de envergadura y de financiamiento internacional de lo cual me da la impresión se está a priori haciendo de forma seria de todas maneras las precauciones los temores ambientales están por lo que sé monitoreados encapsulados manejados a través de la propia cancillería y de quien es el el correlato natural para estos temas es la comisión binacional del río de la plata que lo va llevando de cerca digamos con los detalles del caso de esta cuestión los demás temas también no pasan directamente por por la embajada simplemente son temas de vínculo más que nada informativo a veces de algún informe que nos llega pero son cuestiones vinculadas más que nada a la administración nacional de puertos o a la propia CARP reitero que es comisión binacional y que en ese aspecto es donde tratan los temas técnicos de bueno del dragado de lo que es la cuestión de los canales y de acceso a los puertos etcétera ¿no? Enciso hace unos días le daba una entrevista al diario Clarín en Argentina donde hablaba sobre la postura del gobierno uruguayo en el Mercosur y esta posibilidad de ir explorando las posibilidades para tratar de hacer alguna negociación bilateral también decía que en caso de que no se aceptara bueno se pediría alguna excepción ¿cuándo empezaría esta exploración concreta de posibilidades de negocios bilaterales? bueno yo creo que el propio canciller ha salido en una actitud muy rápida muy ejecutiva al mundo y que en ese sentido se debe estar ya evaluando por parte del ejecutivo esas gestiones ¿no? de las cuales obviamente no pasan por aquí solamente la parte de la relación en algún aspecto entre lo que es los gobiernos y la embajada de aquí y la de Argentina en Montevideo que muchas veces somos auxiliares o asistentes de las políticas que diseña la cancillería estimo yo que en poco tiempo ojalá ya pueda dar nuestro gobierno algunas señales o algunas informaciones al respecto pero lo lo importante es rescato yo que está conversado para que Uruguay pueda digamos avanzar sin ningún tipo de de digamos delimitante en ese sentido más que la línea después directa que tendrá los presidentes y el gobierno de de ir este bajando los avances en su momento a la información y a la coordinación Mercosur mediante creo que eso es un poco el esquema que sabemos va a estar hoy encaminándose así ¿no? Enciso los medios argentinos suelen en estos últimos tiempos tener una mirada bastante importante poner la mira en el presidente uruguayo en Luis Lacalle Pou entrevistarlo cuando pueden salir bastante recurrentemente en los medios argentinos o hacen notas sobre la situación de Uruguay muchas veces notas que parecen como que tienen el doble interés de por un lado conocer o ahondar en los juicios de nuestro presidente o de la situación de nuestro país pero por otro lado también de enfrentar a lo que pasa en la propia Argentina el gobierno argentino ¿cómo ve usted ese tema? ¿es un tema de cuidado para la embajada? Sí en algún aspecto a ver creo yo que el interés que hay muchas veces de los medios de prensa es infinitamente mayor de las entrevistas que ha dado el presidente nos consta a nosotros que nos ha llegado siempre pedidos diversos por diferentes lados medios bueno televisivos prensa diarios el otro día estuve también con gente de 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 importantes diarios de aquí de la capital que buscaban alguna entrevista con el presidente pero eso lo va manejando él directamente con su equipo de comunicación de forma gradual de forma me da la impresión muy muy medida porque evidentemente es noticia nuestra nuestro presidente aquí y es bien valorado muy bien valorado pero la 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 forma y los momentos de de salida han sido muy selectivos y muy puntuales y creo que eso hace también a a un equilibrio entre bueno la posibilidad de nuestro país de dar a conocer aquí algunas de las cuestiones principales como ha sido el manejo de la pandemia que ha caído siempre muy bien y bueno y la obviamente y la búsqueda de la prensa siempre de bueno de de algún de alguna primicia o de algo por el estilo que es lógico que lo busquen con un presidente bien enciso para 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 cerrar ya una 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 breve como como ve el clima usted en argentina ahora en estos momentos a nivel político sin obviamente opinar sobre el gobierno si no quiere pero hay mucha tensión ha sido muy criticado alberto fernández en los últimos días por por videos por fotos del cumpleaños de su esposa el año pasado en pleno confinamiento esto que decía leo hay una crítica directamente hacia la gestión de alberto fernández ha habido protestas el tema de la pandemia el tema de la situación económica como como lo está viviendo usted allá bueno el clima estoy viendo por la ventana acá que está nuboso pero por suerte parece que va a salir el sol y va a despejar un poco no puedo creer que haya caído en ese en ese viejo chiste de la pregunta que le hizo no 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 a ver tendrán claro que no puedo es un chiste diplomático claro de política interna argentina yo le pregunto por cómo se vive en la situación en el país así como se palpa en la a nivel social y más si ustedes quieren que yo siga por acá quieren que me que me vuelva para conseguir este no a ver de pública notoriedades está claro la la las las problemáticas que han habido un poco con estos temas pero pero bueno también es cierto que no escapa todo esto está un poco abonado o amplificado y sin entrar en el tema de fondo en un momento de de campaña electoral a a un mes de las pasos y a dos meses de una elección de medio término importante y creo que a veces estas cosas de un lado del otro sin entrar en temática o pueden ser esto u otros hechos se amplifican un poco más de lo habitual pero bueno en fin bárbaro enciso gracias por su tiempo ha sido muy amable gracias a ustedes a las órdenes y bueno cuando puedan cruzar estuve escuchando que están con ganas de cuando puedan darse una vueltita estamos a las órdenes por acá siempre ganas de ir a Buenos Aires tenemos cuando podamos cuando se pueda ir estaremos por allá y bueno ojalá la situación de turismo se vaya concretando de manera efectiva y bueno con todos los cuidados y que todo salga bien estaremos obviamente atentos que termine bien su cumpleaños que pase bien embajador gracias a las órdenes por acá que pase bien bueno vamos a avanzar en otras noticias hablamos más temprano del tema de la